Bienvenidos a la segunda parte de la demo de Alaska Truck Simulator En el capítulo anterior estuvimos probando las primeras mecánicas del juego Y hoy vamos a continuar con las siguientes mecánicas Las cuales serían el tema de ir hasta lo que es la empresa Recoger nuestro primer contrato, agarrar nuestro primer trailer Hacer las primeras misiones de trailer Traemos este camión que nos lo proporciona el juego El cual parece ser un estilo, no sé, una Freiliner Tiene toda la pinta de ser una Freiliner Si de pronto se parece otro modelo, en los comentarios me la pueden dejar Recordemos que este juego está en su versión demo Una versión demo gratuita que ustedes también la pueden adquirir Recuerden ver el video anterior para que entiendan lo que carajos estamos haciendo ahorita Pues vale, vamos entonces primero que todo a ingresar al camión Porque ahora ya nos dio la posibilidad de que en el GPS nos marca Lo que es la zona donde tenemos que ir por el primer encargo Para que se me lengua la traba Creo que el camión está encendido, ¿no? A ver Si, creo que si, vale Quitamos el freno, metemos reversa A ver si esto está prendido No, ya, ahora si ya A ver si es que no me di cuenta, vale Retrocemos aquí con cuidadito Metemos reversa Si la mete, claro está Porque no, no sé por qué no la quieren meter Vale, ahora si ya Elemono, ele, 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 ele Vale, vale, vamos a encender las plumillas para limpiar aquí lo del espejo Listo, y retrocedemos Usted le metemos primera Y nos fuimos Este juego está a punto de salir Por si muchos se preguntan El juego está a punto de salir En el capítulo anterior probamos algunas mecánicas Lo que ya les dije Y de paso vimos algunas cosas interesantes que tiene el juego Vale, creo que me va a tocar dejar las plumillas encendidas Porque este climita me está jodiendo bastante Ok, voy a tratar de A ver, ¿dónde están las plumillas? Creo que son estas No, las voy a dejar encendidas Necesito ver bien Me pregunta es ¿Qué pasa si me meto por lo que es la nieve? O sea, si directamente me meto ya a la nieve ¿Sucederá algo? ¿Me dejará avanzar? ¿No me dejará avanzar? Ahorita probamos todo eso Me dan como ganas de meternos la nieve Pero pues no sé A ver, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que ir bien lejos? Eh, me marca aquí una ruta Ah, parce, sí Mira, 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 mira Ah, me puedo meter por acá Ah, vale, voy a tratar de acortar camino ¿Ok? Vamos a tratar de hacer algo Que no sé qué tan bueno sea Que sería acortar camino El único problema es que este juego No te deja guardar progreso Así que donde yo la llegué a embarrar Me toca empezar de cero Desde arriba Así que técnicamente este video Lo estoy grabando Después de haber grabado El video anterior O sea, por eso es que tengo casi la misma ropa y todo Dice, por favor detener Pero me necesito Ah, dice que necesito aceite de motor Ok, vamos a ver qué pasó Vale, me dice que detenga el camión Que necesito aceite de motor Abre la cajuela Porque necesitas aceite de motor Que tienes en el inventario Cerramos ¿En qué me subo? Ah, sí, mira, aquí está Dice cargar Dice, haz clic en por Del botón para cargar Ok Vamos a dejarlo hasta ahí Listo, va Pues dejámoslo hasta ahí Vale, ahora que me bajo Nice Y va a tratar de meterme aquí A ver, voy a tratar de probar Qué pasa si meto el camión Por la nieve Tenemos la cámara de segunda persona Para poder ver un poco mejor Ese hueco Es que vi un hueco ahí Y eso es lo único que me preocupa Vale, me voy a meter por acá Me voy a meterme desde el GPS Para poder ver a dónde puedo Y a dónde no puedo ir Nos metemos por este lado Para cortar camino un poco Yo sé que esto parece un poco anti-roll Pero la idea es poder ver Casi todas las mecánicas del juego Y aprender un poco de su funcionalidad Y su jugabilidad Vale Oye, pues No pasó nada Me ahorré camino Y voy bien Dice bien Continúa hasta La zona de embarque Bueno, o de carga Por así decirlo Vale, vamos a quitar esto Ahorita los vuelvo y activo más tarde No puedo centrar la cámara Como en el euro Que uno vuelve y toca la No, parche Me tocó dejar esto encendido Se llena de nieve muy rápido Se nubla muy rápido El vidrio delantero Estamos a 80 millas Así que estamos un poco lejos Voy a tratar de meterle la velocidad A la chancleta de esto No sé qué tanto le pueda yo meter La chancleta Voy a una velocidad aproximada De 30 millas por hora Estoy cansado al 57% Tengo hambre Si tengo un poco de hambre Me toca después Cuando los indicadores me indiquen O sea, me toca hacer todo Lo que el juego me diga Me toca ser juicioso En ese aspecto Porque hay cosas Que pueden llegar a fallar Si yo no hago caso Entonces mejor Hacemos caso Vamos a darle con cuidadito 38 kilómetros Vamos A 70 millas Estamos todavía Púnico de madre Casi le pego A matar a la baranda Dice que tengo hambre 37% Pero ahí tengo Ahí ya comió el man O sea, que yo creo Que alcanza A donde toca comer Yo creo que hasta Cuando nos toca llegar Yo creo que el man llega Yo llego, yo llego Yo no tengo hambre Este man que es todo debilucho ahí Aquí la marca con cuidado Y nos metemos La conducción se ve un poco rara En el volante Porque se siente Que no lo tiene Y esto es una vaina Que a mí en lo personal Me estresa Si te parece Que yo estuviera jugando Forza en este momento Por lo rápido Que puedo yo girar el volante Y no sentir ese control Con el camión Es una vaina Bebo agua Me dan ganas de probarlo El agua Pero si me muero Me toco otra vez Reiniciar desde arriba Entonces Preferiblemente Quedémonos quietos Y después Asignamos un día No sé qué les parece Donde pongamos a prueba Algunas cosas Que normalmente pasarían ¿No? Como sería Probar el tema este De que si te varas Meternos al agua ¿Qué pasa si te ahogas? Todo este tema ¿Ok? Tengo también entendido Que en el capítulo anterior Agarramos unas cadenas Vamos a ver Si de pronto Ahorita más tarde Las podemos colocar Para de pronto Mejorar El agarre Del camión Al piso Vale Vamos a darle con cuidadito Parse Manezco como un toretto Huevo Mira eso Así que manejo Una cosa pero brutal Metemos con cuidadito Y aquí yo creo Que ya estamos A 40 millas Igual estoy lejos Todavía Donde toca De donde toca Entregar Donde toca recoger Ni siquiera entregar Recoger La carga Agiramos con cuidado Subimos Perfecto Vamos despacio A este lado 40 millitas 34 estamos ya Pero técnicamente Ya estamos llegando Me gusta esto Una de las cosas Que vimos en el trailer Fue el tema Fue el tema ese Que podíamos hacer Cacería Cuando de pronto Nos quedemos sin comida Porque hay rutas largas Entonces imagino Que podemos hacer Cacería Hasta el momento No me he visto Con el primer animal No he tenido la oportunidad De ver el primer animal Además de De su persona De este pechito Que está manejando Además de Yo De yo De yo No he visto Otro animal Entonces Más adelante En la que no es demo Ya podremos De pronto matar animales Hacer cacería Lo que veíamos Que podemos hacer Una fogata Cocinar Atrás tenemos Un horno Tenemos bastantes Cosas atrás Que O sea El capítulo anterior Les recomiendo Primero verlo Antes de ver este ¿Por qué? Porque pues así Entendrán muchas mecánicas Del juego Vale Frenamos aquí Con cuidadito Subimos con cuidado Vamos a frenar Uy Parse no frena Ah vale Voy a girar Me giro Subimos Y subió Perfecto Ni mandaba Hacer ese giro Aquí toca Volver a trabajar Imagino otra vez Despacio Vamos a darle Con cuidadito Aquí en los giros Parse tantos años Jugando American y Euro Algo tengo que haber aprendido Además de manejar Del asco Alguna cosa Tengo que haber aprendido Vamos a ir Con cuidadito Vale Perfecto Frenate Uy Parse Que me llevo el árbol No faltó nada Y me lo llevo Espérate Ey Ey Sexta Séptima Octava Novena Métale más Métale más Métale más No seas caño Métale Métale papi Métale Ok Tenemos ya Dice Oh ¿Qué pasó? De tu vida A tu hambre Está baja Por favor Come Para recuperar salud Vale Vamos a Ahorita comer Yo creo que Ahorita voy a comer Apenas Paremos aquí Yo creo que Lo mejor es que Paremos y comamos O sea Hacemos el contrato Comemos Y dejamos todo listo Para el trailer Vale Voy a parquear aquí Es aquí Entonces voy a parquear Voy a parquearla aquí Ey Pony wey por acá Uy casi se la pegó Vale Colocamos esto Vamos a salir del vehículo Vamos a dejarlo prendido Porque igual solamente Voy a firmar contrato Rápidamente Para comer algo Vale Creo que puedo comer uno Vale Uno Dos Tres Y cuatro Que fue la que me comí Parce Y no tengo más comida Así que espero que ojalá Esto me alcance Marica ya me bugué Ay parce Ay no No puedo caminar Ey me acabo de buguear Ah carajo Genial Ah creo que puedo salir Por la otra puerta A ver puedo salir No Ah sí que así Puedo salir por la otra puerta Perfecto nice No pasa nada Parce Me crujen las tripas Y acabo de tragar Ese mal Ese hombriento Vale Dice Sand Dice Sand Eso es como arena No creo que es Vale Dice Tiempo De Permitido para la entrega O sea 24 horas El trailer Un trailer base Distancia 145 millas Tiempo para completar la tarea 43 horas con 12 minutos Me van a pagar 2600 dólares O la licencia que requiero Es de una licencia tipo A La dificultad Uno Que es lo más sencillo Y el parqueo dice Sencillo Frontal Vale no me deja cambiarlo Igual no me deja cambiarlo Ah free back Front Ah mira aquí está Frack y front Ah pero no me deja Trasero Vale me dije que el parqueo Es trasero Ok creo que la puedo aceptar Vale dice Ve atrás Con el camión Y recoge Ah mira el trailer Vale perfecto No pasa nada Vale agarramos esto Nos subimos Y echamos reversa Ele mono ele Ele mono ele 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 Vea Eh que pasa que esto Ah parque tengo el pleno prendido Que pendejo Ele mono ele 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 Voy a dar de ver aquí Desde aquí de este lado Vamos a parquearlo así Para poder parquear bien Dice Ey por qué me marca aquí Qué es eso Parque me marca algo Voy a parquear acá Ey Téngale ahí Ah creo que es por lo que Por lo que entré por la otra puerta Entonces yo creo que me pide Que por favor vuelva a entrar Vale Bajamos aquí Vuelvemos Ah ahora sí ya Dice que con la cepo Cambiar a las diferentes cámaras Pero va no pasa nada Nos bajamos Y ya tenemos el trailer aquí Creo que le falta un poquito Qué es esto Lo que es esto Ah vale Dice que no puedo hacerlo Cuando el vehículo está encendido Vale que vamos a apagar esto Bajamos aquí Creo que ya no A ver Ay parque dice que no puedo arrancar esto Ay parque no le coloque el freno Apérate Ya ahora sí ya Parque No le coloque el freno en el motor Ya ahora sí ya Ahora sí venga A ver Bloquear No me deja Ey qué pasó Vale no me deja Dice conduce hacia atrás Creo que Creo que no puedo hacer esto Hasta que no parque yo bien Ah es que toca hacer que quede bien Ah ok Vale perfecto Ya entiendo Ya entiendo Con razón no lo puedo enganchar A ver echamos reversa Dele mono Dele 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 Creo que ahí está bien Vamos a probar Vale me bajo el camión Nice Y ahora Enganchamos No Ay parque otra vez La ingeniería Ay parque me quedó el motor prendido Ya Vamos ahora sí otra vez Parque me olvida que tengo que apagar el maldito motor Ok Enganchamos el trailer Perfecto Dice Secundario Conecta los cables Los dos cables al camión De la parte trasera Ok Vamos a subirnos aquí Y qué tenemos Tenemos cable de presión Que será este Imagino que esto va aquí No Si esto va aquí Luego va El cable de energía Que sería este Iría aquí Esta es la energía del trailer Perfecto Y ahora vamos a subir las patas del trailer Ah perfecto A ver vamos a darle aquí Subimos la palanca Y le damos A ver subimos A ver para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ah perfecto Va Mejor Ay parque otra vez lo bajé Espérate Qué estoy haciendo Como salgo de aquí Ah sí Listo parce Vamos a revisar rápidamente El trailer Revisamos llantas Vamos a revisar aquí Que esto esté bien cerrado Revisamos el aire De las llantas Todo bien Todo correcto Por este lado también Aquí no puedo hacer Tampoco ningún cambio Va Va para arriba Nos fuimos para arriba Va Encendemos el camión Listo Ponemos neutro Ponemos primerita Que se ha apagado este tiesto Y salimos A la armijo Vámonos Fuimos 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 Con permiso Que va a pasar Pipe Papá Parce Le va a cascar ahí Uy no 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 Menos mal Listo Estamos a una distancia De 144 millas No sé si alcancemos A hacerlo en este video Pero vamos a tratar De avanzar Lo máximo que podamos Ya ustedes han visto Las mecánicas Entonces la idea es Poder avanzar Lo máximo que se pueda Apagamos lo que es el GPS Parce Que fue eso Ah le dio sueño A este cabrón A ti No pasa nada Vamos a ver Que se canse Vamos a ver Que pasa Si nos cansamos Será que Pasa como en el Euro Y en la American Que te quedas dormido Como tal En el volante O sea en el Euro Y en la American Pasa eso Tú vas manejando Y llega el punto De que te cansas Y te quedas dormido Al volante Y el carro sigue derecho Vamos a ver Si esto También puede suceder aquí Miramos con cuidado Hasta el momento Para hacer una beta Me parece que está Muy bien Le doy un 10 Yo le doy un 10 Yo le doy un 10 Porque está muy bueno Realmente me gusta Me gusta como está Vamos a girar Con cuidado Aquí a este lado Frenamos Le metemos Con cuidado Y bajamos Despacio De esta señora Colina Que nos ha estado Esperando Tenemos bloqueo diferencial El camión tiene bloqueo diferencial Vale giramos aquí Con cuidado Y nos fuimos papá Figuro A carretera Puedo encender el claxon ¿Cómo es el claxon? Aquí ¿No suena? ¿Qué pasa que no suena el claxon? ¿Cuál es el claxon? Es este, ¿no? Chicas Este es el claxon Vámonos Voy relento Voy a 20 kilómetros Por hora Voy a 40 kilómetros Bueno Voy a millas Así que eso es rápido Técnicamente Eso es rápido ¡Wow! ¿Qué vaina? Ok Vamos Voy bien Voy bastante bien Son las 8 de la noche Yo creo que para dormir Eso ¿Para qué dormir? Sí o no Yo puedo Como camionero puedo seguir Detiene el camión ¡Ey! ¡Parse! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pum! ¡Ay, marica Se la casqué, weón Necesitas Arreglar Ah, mira Agarra los ¿Qué? La madera ¿Vale? Y arregla los parches Parche Ah, vale Me toca parchar a mí la carretera Para poder pasar Papi Remueve las barricadas Para limpiar la carretera Ok, vale Rimpiamos esta Limpiamos esto Tengo sueño Estoy muriendo de sueño La pregunta es ¿Podré quitar esta aquí Con el camión ahí puesto? Creo que no Ah, sí Listo, papi Has removido Las barricadas Ya puedes pasar Perfecto Vale, metemos primera De parche No le coloque Ni siquiera la Ay, parche Apague el motor No le coloque Freno, parche Listo Fuimos Tengo el puente Con cuidado De manera que pase Había un juego De euro De SSS Software Que tú te metías Al nieve Al hielo Y se te rompía El hielo debajo No sé si esto mismo También pasará acá De que vas así También se te rompe El esto No sé La verdad ¿What? 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 Espera, espera, espera ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que ya pasó La nieve? Parche Acabamos de venir De un área Nevada Y estamos Ya bien O sea No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo La verdad No lo entiendo Pero bueno Bueno, sigamos O sea Estaba nevando ahorita O sea, ahorita estábamos En una zona de nieve Se cambió así tan rápido Tan drásticamente El clima Bueno, creo que nos están mostrando Cómo es el tema este De las De las que De las estaciones Me imagino que será eso Lo que nos están mostrando En este momento Así que pues no pasa nada Sigamos Igual, de pronto Si me dejan así Mejor, vale Y creo que puedo apagar Esto Listo Ahora sí ¡Ey! Parce que me voy derecho ¡Ey! ¡Para ahí, para ahí! ¡Para ahí, para ahí! ¡Pasta al lado, cabrón! No me puedo ¡Ay, mira! Ahí había un animal ¿Es un animal o era un carro? Ah, no era un carro Pensé que era un animal Vi algo para el fondo Y pensé que era un animal No era un carro Referamos aquí Un cuidadito ¡Ey! Parce, perdón ¡Uy! ¡Uy, marica! Ups, lo siento No era mi intención Haberme llevado la señal No era mi intención Llevármela, sí Parce, ¿con qué me atoré atrás? Ah, con el camión Con el carro que viene ahí Me le casqué Permiso El del carrito, perdón Parce, yo no miré Yo no miré para los lados Y casi me llevo al carro Casi generó ahí un accidente Me llevé fue la Me llevé fue la señal Listo Vale, catorce millas Hacemos de meterle Un poquito más de chacleta A ver Porque sé que más adelante Hay un pedazo Que no sé Si podamos pasar Tan fácil Porque para ese pedazo Sí Tocan tener un poco De cuidado Un poco de cuidadito La verdad va Hasta que se duerme Esta cabrón Ahorita apenas me indica Que podemos dormir Paramos y dormimos Vale, vamos al sexto cambio Tenemos una caja de cambio De 18 velocidades Y me olvido decir eso Caja de cambio De 18 velocidades Parce, no avanza Este tisto Para revisar el celular Estoy en Alaska A esta velocidad Puedo revisar el celular Podemos ver Que nos ha escrito Las chicas Mejor dicho Como buen camioneto Hacer revisión Vea Yo sé que íbamos A revisar el celular Mientras avanzamos Pin pan Revisamos los mensajes ¿Qué pasa? Me mordí Parce, me mordí Eso, giramos Parce, séptimo Y ahí vamos Bueno, por lo menos El clima está bonito Para manejar No hay problemas No veo nada así Estás anocheciendo Son las Son las 10 de la noche Y veo bastante claro El día Me decían mis amigos Que eso sucede en Alaska Que el día Es bastante claro En algunas estaciones Del año Que habían No sé No sé Porque eso Si no lo conozco Pero tengo entendido Que hay épocas En la vida En el año Que el clima Es día O sea Es totalmente de día Todo el día O sea No tiene noche No investigué sobre eso Pero algo si me decían De Alaska Va a dar de meter La chancleta Un poquito más Parce No se duerma No se duerma No se me duerma ¿Qué tal? Estamos a ¿Cuánto estamos? ¿Como a 100 millas? Ah, 75 No estamos lejos Ya estamos casi llegando Ya estamos aquí A nada A nada de De llegar Subimos aquí Con cuidado Parce Esto aquí si está pesado Esto aquí está Pesado Pesado A ver Este camión No le pasa nada Este no siente nada A las 10 de la noche Ok Creo que podemos Activar el bloqueo diferencial Eh Pero que dice El puente está cerrado Parquea en esta área Ah, dice El puente está cerrado Para camiones Parquea en esta área Vale ¿Y qué hago en esa área? ¿Duermo? Me imagino que tendré que dormir ¿No? El puente está cerrado Por favor parquea Y ve a dormir Vale, perfecto Vamos a parquear Y a ir a dormir Yo creo que puedo parquear acá ¿No? A ver, dice que parquea aquí Y duerma Vamos a parquearlo Aquí Detén el camión Y duerme Para poder Pasar Para poder Y vuelve al camión Vale, vamos a parquear esto Vamos a parquear esto